Desde que Alicia Machado estuvo participando en el certamen de Miss Universo, ella ha tenido muchos encontronazos con quien fue su jefe Donald Trump. Hoy, cuando el magnate apunta a ser uno de los favoritos a la candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, Alicia Machado arremete contra el millonario sin ningún temor, aunque sí con mucha preocupación. A mí ya ahorita, a estas alturas, como van las cosas con él, ya no me burlo. Ya estoy preocupada y le hago un llamado a la comunidad latina, que le pongan un ojo al señor, porque una persona así, con poder, sería yo creo que un desastre. Desde que conoció a Donald Trump, al ser coronada Miss Universo en 1996, Alicia Machado tuvo problemas con el magnate, quien es dueño del famoso concurso de belleza. Y hace poco, cuando Trump lanzó fuertes comentarios contra los inmigrantes mexicanos, la venezolana fue de las primeras en criticarlo. Sí, sigo pensando lo mismo y muchas cosas más. A mí me da mucho miedo por mi hija y lo mantengo, porque él dijo algo bien terrible. Él dijo que, sí, él dijo que, imagínate, él dijo que los mexicanos nacidos en Estados Unidos, que son muchos, como el caso de mi hija, y que tuviera padres, por ejemplo, extranjeros, en mi caso venezolana y mexicano, él le iba a quitar la nacionalidad a los hijos de latinos nacidos en Estados Unidos. O sea, eso es algo, es una cosa absurda, eso es imposible. No, yo vivo aquí, no, yo vivo en México, sí, y soy ciudadano norteamericano, yo soy ciudadano norteamericano. ¿Y el presidente ya no irá a Miami si Donald Trump es candidato y posiblemente...? No, bueno, no, pues, imagínate, si yo hiciera eso y lo tendrían que hacer todos los que tenemos por pelo. Gracias.